En aquella esquina, pelearán si dos a tres caídas, sin límite de timer, está la apestosa Chávez. En esta otra, en dos a tres caídas, sin límite de timer, está la Meque Chávez. ¡Mamacita! Ok, a la hora de la sonada de la campana, ustedes van a pelear, ¿están ready? Sí, estamos ready. Ok, pelea, fight. Aquí podemos observar que la apestosa Chávez está poniendo a la Meque Chávez, la tiene en el suelo y le está dando una madrina, de seguro para sus quince, pero ahora se recupera la Meque Chávez, pero no por mucho, la está golpeando la apestosa Chávez hasta por el cu cu, ru cu cu paloma, ya la tiene, ya la tiene, golpe en las canillas y en las canollas. ¡Órale pues! ¡Órale pues! ¡Órale pues! ¡Órale pues! ¡Órale pues! ¡Namás no me rompan nada! ¡Ya tiene, boca abajo a la apestosa Chávez! ¡Y sí que es apestosa! Parece que... ¡Cancelen todo! ¡Tras ella, tras ella! ¡Golpenla entre todo! ¡A la Peque Chávez! ¡A la Peque Chávez! ¡A la Peque Chávez! ¡La tienen! ¡Ahí llegó la suegra Chávez! ¡Ya! Este programa se cancela por actos de violencia. ¡Bye! ¡A la Peque Chávez! ¡Ya pasa!